Vámonos directamente hasta el Estadio de Rayados, donde está a punto de comparecer ante los medios de comunicación Miguel Herrera, el técnico del Conjunto de la América. Vamos, Henry. Dos minutos, tres minutos ahí parado, escuchando. Va a la checa, decide y toma su decisión. Y se acabó el problema, ya no le podemos reclamar. Ya tomó la decisión él, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas así está. El equipo se va a reponer, se va a sobreponer. Cerramos bien los espacios. Hay que trabajar y bueno, en el Azteca le daremos la vuelta. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Guzmán de W Radio. ¿Qué decirle un poco a los muchachos? Porque los vimos ya al final del partido un poco desesperados, a lo mejor que no estaban muy convencidos con el trabajo arbitral. ¿Qué decirle a los muchachos y también a Sebastián Córdoba? Concentrarnos para el siguiente partido. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches, Diego Armando Medina, el TUDN. ¿Cuál es el sabor del resultado, Miguel, de la derrota, con todas las circunstancias que hubo? ¿Y sientes que fue justo, tal vez, el que tu equipo se haya ido abajo en el marcador cuando pareciera que incluso 35 minutos con 10 hombres aguantó el vendaval del Rayos? Me parece que teníamos que haber estado más atentos. La pelota parada, ellos sabemos que es una pelota peligrosa, teníamos que haber estado más atentos para eso y desafortunadamente en esa falta de atención recibimos los goles y bueno, pues a seguir trabajando. La verdad es que lo dije al principio, cuando regalamos un hombre es difícil mantenerse en la pelea. Pero bueno, el equipo hizo un buen trabajo. Ahora iremos al Azteca, ¿no? Es una ventaja mínima y bueno, le iremos a dar vuelta en México. Miguel, buenas noches. Erick Rodríguez del Norte, nos va a preguntarte si consideras que el arbitraje influyó en el partido. No voy a hablar del árbitro. Y dos, si hay confianza en que este equipo pueda... Sí, mucha. Última pregunta, el periódico de Estado. Miguel, por acá, dejando el paro del periódico de Estado. Con lo que has visto de tu equipo en la tiguilla, las circunstancias adversas, ¿qué tanta confianza tienes después de lo que viste hoy? ¿En que pueda consumar una remontada y que la cambie? No, tengo confianza en el grupo, la verdad que han trabajado bien. Es un equipo que se mata por conseguir resultados. Hoy, reitero, hicimos un partido bueno. Desafortunadamente se nos escapa un resultado que podía haber sido mejor. Pero bueno, reitero, la ventaja es mínima y ahora hay que ir a ganar. Nada más hay que ganar para poder levantar la copa, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, hay que recordarle a Miguel Herrera que hay que ganar, que la América sí tiene que ganar, pero por dos goles. Por un gol todavía no es campeón del fútbol mexicano. Una conferencia muy breve. Como que estaba enojado Miguel Herrera, estaba molesto. Obviamente, el resultado es adverso. Ha perdido hoy en la primera parte de la final del fútbol mexicano. Aquí está Miguel Herrera antes de la conferencia, Paco, reclamando... Pues yo supongo que aparte del comité arbitral... No, está con su directiva. Está ahí, es Baños. Es Santiago Baños. Está de espalda, ¿verdad? Pero el árbitro también está ahí, ¿no? Felipe, ¿no está parte del cuerpo arbitral, no? No, no, no. Hasta... Este de atrás de espalda no es parte... Santiago Baños. Ah, es Baños, es Baños. Santiago Baños. Bueno. No, 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 es parte de su... Sí, está Santiago, ese es Santiago Baños. Sí, sí, sí. El que está de espaldas es... Sí. Santiago. Ahora, también abajo allá en la cancha se vive bajo otra intensidad y se ve diferente las cosas, ¿no? A lo mejor el piojo siente que hoy el árbitro no tuvo la suficiente justicia en el campo de juego. Yo no creo y qué bueno que cuando... Porque siempre que jugaba en la América el tema era el arbitraje, ¿no? Si ganaba, si perdía, sobre todo si ganaba. En este caso el arbitraje no tuvo nada que ver. Pero es tema el arbitraje hoy. Sí, es tema porque hicieron muy buenas decisiones. O sea, yo creo que el arbitraje, el arbitraje regular, hubieron un par de jugadas, una de ellas ya lo platicamos. El VAR maravilloso. Una jugada de pabón. Pero las jugadas complicadas se resolvieron bien. Que la marca equivocado, sí, pero las jugadas importantes y decisivas o determinantes, el VAR la señala con justicia, que de eso se trata. Ahora, más allá del arbitraje, yo sí creo que el partido, a mí me gustó mucho el partido, me gusta lo que hace Miguel Herrera, porque el hecho de que te expulsen a un hombre al minuto 50 complica mucho el trámite del partido, lo ajusta bien Miguel Herrera. También Mohamed, aunque sus futbolistas no estuvieron, digamos, finos, certeros, como venían, digamos, estando, dejan abierta la posibilidad para el partido de vuelta. Sigo pensando que es corta la diferencia, la ventaja para Monterrey, porque el partido en el Estadio Azteca, por obvias razones, va a ser muy diferente. ¡Gracias!